Queda algo en ti del niño que fuiste El niño que fuiste Quiero que me escuches Tenemos que escucharnos ¿Sientes algo? ¿O eres solo un organismo? ¿Trabajas? ¿Envejeces? ¿Mueres? ¿De qué mueres? ¿Has visto amanecer esta mañana? ¿Has visto el sol? ¿Has visto el cielo? ¿Te has visto? No No te has visto Vejez Insólito Futuro Siente dulzura Siente pasión Siente el silencio Siente al niño Siéntete Tiempo Inocencia Soledad Risa Amor Muerte Infinito Pasión Dulzura Necesito amar Sí Necesito amar Necesito amar No comprendo El ruido El ruido no me deja pensar ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ríe Llora Llora Ama Vive Ahora me ves Estoy aquí Sientes como late tu corazón Escúchalo Escúchalo Escúchalo